¿Qué ha pasado con el Puente de Cangrejos que une los municipios de Sosua y Montellano, que une el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón con el municipio de San Felipe de Puerto Plata y con los puertos Taino Bay y Amberkov? Esta es la situación actual del puente en la comunidad de Cangrejos, provincia de Puerto Plata. Y como se puede observar, no hay un solo trabajador en la construcción del puente en este momento a las 9 de la mañana de este día 16 de mayo de 2023, hasta que el gobierno dominicano no se ponga de acuerdo económicamente con los propietarios de esta casa que usted ve aquí en la parte este del cabezal del puente o con los propietarios de esta ferretería Capellán en el lado opuesto o con los dueños de aquel terreno que se ve cruzando el puente en el lado que pertenece a Montellano, no se va a poder iniciar ni culminar la construcción de este puente. Mientras que la construcción del puente permanece paralizada, muchos ciudadanos que tienen sus empleos en bancas, colmadones y centros educativos cercanos están cruzando el río Camú en pequeños botes de pesca que le transportan de un lado a otro por 25 pesos. La otra opción menos peligrosa es dar la vuelta por la vía alternativa utilizando un vehículo o un motoconcho a un costo muy superior y también mucho más tiempo. La vía alternativa hay momentos que se puede cruzar en 7 minutos, pero en las horas pico se puede tardar hasta una hora para cruzar ese pequeño tramo de menos de 9 kilómetros. Esta es la ferretería Capellán. De acuerdo a los propietarios, tiene un inventario interno de más de 38 millones de pesos y detrás tiene una fábrica de bloc que trabaja todo el día. El Ministerio de Obras Públicas ha declarado que tiene intenciones de ocupar una gran porción del terreno que ocupa la ferretería, incluyendo la edificación donde tienen su inventario. Desde la carretera principal hasta dentro de la propiedad, el Ministerio de Obras Públicas necesita aproximadamente 35 metros lineales, o sea que tendrían que destruir todo el edificio completo. Recientemente, el Viceministro de Obras Públicas, Roberto Herrera, se reunió con los dueños de los terrenos circundantes al puente con la finalidad de llegar a los acuerdos finales y que estos puedan ser comprados en su justo precio por el Estado Dominicano para continuar los trabajos. En la indicada reunión participaron además el director regional Cibao Norte del Ministerio de Obras Públicas, Ingeniero Basilio González, el director de expropiaciones del Ministerio de Obras Públicas, agrimensor Juan Villar y la ingeniera Lady Valerio. De acuerdo a los participantes, hubo un ambiente de respeto y cordialidad entre funcionarios y propietarios.